Ven a llegar allá de nuevo. ¿Qué está? Nando no ha pasado. Nando. Por aquí, a ver, ir ahí viene, diga. Fíjate, ahí viene, Edgar. ¿Ya lo viste? Dile que se vengan juntos. Dile que se vengan juntos. Ah, no, no, la confundiste, la confundiste, parece bien la puesta que viene aquí con la carriola, se la confundiste. Dele el ojo. Allá está, míralo. No se hace que falla. Un saludo, un saludo... ¡Gracias!